Chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que super super bien, bienvenidos un día más al canal Como veis, en el día de hoy me lo llevo el mismo maquillaje y la misma ropa que en otros vídeos Pero bueno, quería aprovechar para grabar varias cositas Y ahora mismo he cambiado de ubicación y demás porque me apetecía Es la primera vez que voy a grabar un vídeo de mis regalos de reyes Así que me apetecía cambiar de ubicación, hacerlo en un sitio más distinto Y más así de tú a tú, para enseñaros y cotillear entre todas que nos han traído los reyes Así que os voy a enseñar mis regalitos, lo dicho, y dentro vídeo Pues bueno chicas, sí, recordaros que aquí os dejo mis redes sociales para aquellas que os interesen Por ahí siempre estoy muy activa y os voy mostrando cositas que voy comprando y tal Hasta que en el canal suelo tardar un poquito más e incluso hay algunas cosas que al final no enseño Porque pasan meses hasta que yo grabo un vídeo de hauls Entonces, bueno, pues eso para que lo tengáis en cuenta Los reyes este año se han portado muy 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 bien porque yo he debido de ser buenísima, chicas No sé, vosotras, ¿qué os han traído? Contádmelo aquí abajo que ya sabéis que me encanta saberlo Y bueno, vamos a empezar por este colgante que llevo, que me acerco para que lo veáis Es de 1 de 50, es así de cuero Es una libérula La verdad es que me encanta, es larguito, como veis queda muy bonito y muy favorecedor Me gusta muchísimo Y empiezo por este porque si no se me olvida Venía esta cajita tan mona con su bolsa de tela, como siempre Uno de 50, cuidando muchísimo los detalles Y por aquí os lo dejo Sí que os quiero decir que abajo os listaré Lo que son los regalos, pero no voy a mirar los precios, chicas Me parece súper feo que me tenga que poner a buscar Perdón, a buscar los regalos de reyes Cuánto le han costado a mi familia y a mis amigos No Así que chicas, os dejaré listado abajo en la caja de info Para que lo podáis pegar en Google y vosotras buscarlo Pero no voy a ponerme a buscar los precios porque me parece muy feo Así que nada, por aquí empezamos Así un poquito más random también Me han regalado este perfume, 3 euros de Lancome Es un perfume que me gusta bastante Este es el bote, aquí os lo enseño Así, para que lo veáis lo bonito que es Es muy bonito, tiene un aroma muy especial y es clásico Es un aroma clásico de Lancome A mí me gusta bastante, no es ni demasiado dulce ni demasiado fresco Tiene un punto intermedio, así que muy contenta Y muy bonito el bote, lo tengo allí puesto en mi vitrina Otra cosita que me han regalado es esta bolita de Benefit Que es la de Lombard Street San Francisco Ahí la tenéis Le he metido dentro de los productos para que podáis enseñároslo Pero... ¡Ahhh! Se me ha caído el colorete, chicas Acá me estoy en pánico Madre mía ¡Uf! Está vivo ¡Me está dando mal! Bueno, pues la bolita venía tal que así Como habéis visto Aparte de arriba Y estos tres productos dentro Comentaros que yo la bolita la tengo de adorno Y estos tres productos los tengo en uso Es el labial... Bueno, os lo saco Este es el pore profesional de Benefit Que ya lo conocéis mucho Toda vez que me sigáis desde hace tiempo Viene el... A ver si no se me cae El rock cutter en mini talla Como podéis ver Conserva el formato original Viene con su brochita, su espejo y todo Y ahí lo tenéis Y la verdad que este colorete es mi favorito de todos los tiempos Así que genial que me haya venido en mini talla Porque casi nunca me lo llevo de viaje Por lo grande que es el empaque normal Y este labial de Benefit Que es el Lasty Rose Uy, a ver... Es al revés, es verdad Ahí lo tenéis El tono Es de estos que vienen con la punta Más oscura para perfilarse Y esto Y bueno, pues es muy bonito el tono Es muy de mis tonos, ¿vale? Y no... He de decir que no queda mal El perfilado Vamos, que queda bien Ahí el claro que veis es una cicatriz mía Que me lo he ido a poner en el mejor sitio de todo Para que lo podáis ver Es un tono nude tirando a rosado Que a mí me gusta muchísimo Y me favorecen bastante Ya os digo que la manchita esa blanca No es problema de pigmentación Sino que tengo un hoyo bastante grande Una cicatriz Y entonces pues lo veis fatal Lo siento, pero... Es súper bonito Después voy a pasar por los otros dos paquetes más grandes Que ha sido la Heavy Metals Que, chicas, no sé Me ha encantado O sea, solo he utilizado una sombra Y me quedé como... ¿What? Esto tiene una pigmentación excelente Ahí la tenéis Bueno, como estáis hartas de verla Tampoco me voy a parar mucho Ya sabéis que le pulsáis aquí Y aparece Os voy a dejar ciegas Lo siento Os aparecen ahí los tonos Ya podéis ver los tonos que tiene esta paleta Son preciosos Y aquí os dejo los otros Estos me gustan mucho Porque para maquillaje Se lo que le quieras dar un pun de color Pero en tonos neutros Son preciosos Y estos para colores más atrevidos Me gusta muchísimo Obviamente esto no es una paleta básica Ni no es una paleta de básicos Es para darle un toque Mirad, por ejemplo, para que lo veáis Como llevo un maquillaje súper sencillo hoy Voy a aplicarme un poquito De este De Scream Scream Con el dedo Para que veáis el efecto que causa Es precioso Solo en el centro del párpado Porque claro Quería un maquillaje sencillo Pero es que es preciosa Lo estáis viendo Chicas Lo podéis apreciar Decidme que sí Por favor Es espectacular Es espectacular No sé Chicas Pimentadísimas Con la brocha Con el dedo No sé Me ha encantado La verdad No me esperaba esto Porque yo tengo una full spectrum De Urban Decay Y la verdad Que me llevé Una pequeña Gran decepción Porque no pigmente igual Que las demás A ver si consigo Que lo veáis bien Ahí ya estoy enfocada ¿No? Voy a cerrar Espero que lo estéis viendo Porque es precioso Yo no me esperaba esto Ya como siempre os digo Si queréis una review De la paleta y demás Solo tenéis que Dejádmela aquí abajo En comentarios Y yo las voy haciendo Porque hay varias ¿Vale? Me lo decís Y las voy haciendo Esta me ha encantado La verdad Que me ha gustado muchísimo Porque la veo muy versátil Dentro de que es glitter ¿Vale? Y versátil Obviamente para maquillajes Bastante potentes ¿Eh? Maquillajes sencillos Perdón Que de la cámara Maquillajes sencillos No se llevan muy bien Con esta paleta Y ahora bueno Vamos a la joya de la corona Que es La paleta de Too Faced De Too Faced Boss Lady Beauty Agents Agenda Me encanta La caja Creo que la voy a conservar Porque es preciosa La caja Me gusta muchísimo Para decorar Esta paleta Viene con Una máscara Better Than Sex Que no Bueno No voy a abrir Porque estáis hartas De verla en mi canal Ya sabéis Que es una de mis favoritas Es que estoy poniendo Al otro lado Lo que ya os he enseñado Porque si no No acabo nunca Y un Melted Mate Que es el tono Shell Out Ahí creo que lo veis Shell Out Y es en mini talla A mi me parece perfecto Los labiales mate De hecho yo tengo Muchísimos en mini talla Porque chicas Entre que tengo Los labios super secos Y los uso poco Y además nunca gasto Los tamaños grandes Bueno Depende del dorita De Kat Von Diro Tengo casi gastado Pero La mayoría Apenas lo gasto Pues me gustan así Es un tono Como podéis ver Se parece bastante A este Es un nude Muy ponible Y precioso Lo probé Entiende Me encantó Os enseño la agenda Que es así Es preciosa Después pone Beigeard 2017 Y lo que dice es Don't let today Be a waste Of make up Y bueno Pues viene así Chicas Así para enseñaros Un poquito Aunque estáis hartas De verla Esta es la paleta Esta es la agenda Pero vamos Que como no sé Si queda Si quedarán Tampoco me voy a centrar Mucho Pero bueno Me gusta Porque trae los meses Es una agenda De maquillaje Así que la voy a utilizar Para el canal Entera Porque así puedo meter También mi libretilla De chuletas Así que ya aprovecho Y ya la saco Que ya la puedo usar Y esta es la paleta Best ever Year ¿No? Best year Ever 2018 Y estos son los tonos A ver Que a ver si le puedo quitar El plástico Sin cargármela Aquí la tenéis Como ya veis Son tonos ahí Que le dé la luz natural Creo que así la apreciáis mejor Tiene un El chocolate soleil El colorete El iluminador El chocolate soleil Es uno de mis bronceadores favoritos Tonos muy neutros Tonos más fríos Y tonos Con shimmer Me gusta bastante Creo que es mucho más versátil Que la del año pasado Y bastante más original En tonos En realidad todavía no la he toqueteado Así que bueno Si os interesa Que os haga una review O queréis verla en acción O queréis algún tutorial con ella Me lo decís aquí abajo en comentarios Y yo la hago encantada Y ya está Esto de esta paleta Voy a cerrarla Es que la estaba viendo Porque no he tenido tiempo Ni de jugar con ella Ni de verla Ni toquetearla Pero me parece que es muy bonita Que a esta sí que se le puede sacar Bastante partido Voy a tapar Y lo he dicho Chicas Si os interesa Review de esta paleta De la de Urban Decay Me lo decís Y yo encantada lo hago Ahora voy a pasar A enseñaros Unas cuantas cositas Así más pequeñitas Pero que también Han sido los reyes Que me han traído Y estoy aquí Ordenando Colocando un poquito Ay se me ha olvidado También me han traído Esta colonia de Versace Que es esta Que viene aquí No sé ni como se llama Vale Es esta de aquí Que pone Red Jeans De Versace Ahí la podéis ver Me la regalaron Con el paquetito De Primor Así que entiendo Que se vende en Primor Esta es bastante intensa Es una colonia Fuertecita Intensa y fuertecita Pero bueno Todavía no la he usado Nada más que un día Así que tampoco Os puedo decir mucho Pero vamos En general Me encanta la latita Tengo allí A modo de decoración En el tocador Porque me gusta mucho La latita Como queda Ahora sí que sí Seguimos Os voy a enseñar Compré varios productos De Tarte Pero realmente Mi regalo de reyes De Tarte Fue este Que es esta paleta De aquí que veis Que se llama Lightest Night Os lo voy a enseñar Por aquí A ver si consigo Que lo medio veáis Ahí creo que lo veis Y la he usado Bastante chicas Bastante Bastante Aunque no Parece que trae Un super espejo Del mismo tamaño De la paleta Y aquí nos trae Un bronceador mate Un iluminador Un colorete mate Marrón Chocolate Estos tres Tienen shimmer O sea No A ver que yo me explique Que yo me oriente Para verla Y enseñarosla bien Estos tres Este Este Y este son mate Y los otros tres Dos tienen glitter Y otro tiene shimmer Es preciosa Es una paleta Que he usado muchísimo Estas navidades Porque me la adelantaron Los reyes Es de reyes Pero me la adelantaron Me dejaron usarla antes Y es preciosa La he usado muchísimo Me encanta Huele a chocolate Chicas Huele a chocolate Que da gusto Me recuerda un montón Al chocolate soleil Y me parece Una paleta Excelente En relación a calidad Y pigmentación Es brutal Chicas Así que bueno Si tenéis la oportunidad Pues probadla Porque es brutal Es una calidad Excelente Voy a seguir con estas cositas Me trajeron esto De Colourpop Ya os digo Las que me sigáis Por redes sociales Esto no os sorprende Porque ya lo habéis visto Y en mi vídeo De maquillaje Para navidad Low cost Fue la única La primera Y la única vez Que la usé No la he vuelto a tocar Desde entonces Me dejaron usarla Con esa condición Solo para este vídeo Son estos Cinco productos De labios Y esta paletita Y dos sombras individuales Lo que pasa Que las dos sombras individuales No las tengo aquí Así que no las puedo enseñar Pero os las enseñaré La paleta es Element of Surprise Y aquí la tenéis Estos son los tonos Para que estéis interesadas En ver pigmentación Y eso Os dejo aquí arriba Etiquetado El maquillaje Low cost En el que lo uso Que la verdad Es que me encantó Pigmentan genial Son súper duraderas Así que es verdad Que las usé con primer Así que bueno Eso es lo que os puedo decir Pero hasta ese momento Este día Precioso El maquillaje Cómo se trabajan Cómo se difuminan Ya la iré probando Más y os iré comentando Lo mismo os digo Si queréis review De los productos de Colourpop Me lo dejáis aquí abajo Y hago vídeo sobre ello Ahora seguimos Los productos son ¿Cómo se llaman estos? Los Lippy Stick En tres tonos ¿Qué tonos son? ¿Vale? Este es el Mirror Mirror Este es el Party Fold Y este es el tono Sauce Os los pongo aquí Para que los veáis Madre mía Es que tiene una pigmentación Una cremosidad Es que me encantan Qué pena Que yo no puedo usar mates Todos los días Porque si pudiera Sin lugar a dudas Estos serían De mis favoritos Sí que es verdad Que mucha gente Me preguntáis Que el precio que tiene Que demás Si es low cost O no es low cost Pues depende Como lo veáis Porque la cantidad Que viene Es un gramo Entonces sí que me costaron A ver A mí me costaron menos Porque lo compré Con oferta Pero vamos Que te cuestan Cinco o seis dólares Cada uno Pues por un gramo Es carillo Entonces os comento Este es el Party Fold A ver Vamos a ir por orden Mirror Mirror Aquí lo tenéis Party Fold Y tono Sauce El tono Sauce Es perfecto Para mí Para diario Es mi tono de labio Tal cual Me encanta Y es un nude precioso Y ahora os enseño Los dos Lippy Pencils Que me compré Que uno es el tono Viper Que es el más nude Y otro es el tono R&B Entonces bueno Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Son súper cremosos Chicas Cremosísimos Y bueno Pues para que veáis Un poquito Van un poco Con los labiales Que me compré No van a conjunto Pero bueno Mirando en la web Más o menos Y bueno Acerté Podía no haber acertado Pero acerté El Viper Es este más natural Y el otro Era como Viper and Vi Viper Y el R&B Es este Más moradito Más oscuro Que lo compré Para este labial Y para el Diva De MAC Bueno Pues siguiendo Con más productitos Os voy a enseñar Un pack Lo malo Que tiré la caja Chicas Me vais a perdonar Trae estos cinco productos La máscara de pestañas Es de Sibelast De Make Up For Ever Ahí lo tenéis El primer Step One Hidratante Después traía también Una mini talla De los polvos sueltos De Make Up For Ever Los HD Que yo los tengo Un tamaño grande Pero este me parece ideal Para viajar Un Aqua XL En el tono Black Y Artist Pexy Glocks En el tono Pues no es el tono Chicas El 400 Perdón No veía El tono 400 No he abierto Ninguno de estos productos Ya os iré contando Porque ahora mismo tengo Me pareció una forma ideal De probarlos De llevármelos de viaje Y por eso Se lo pedí a los reyes Y han sido muy buenos Y me los han traído Así que bueno Vamos a seguir Me regalaron también Porque sabían Que se me había terminado La base Double Wear De Stilauder Es un clásico Es en el tono Yo soy el tono 1N2 Ecru En realidad Esta base Yo solo la encuentro En el corte inglés Este año Los reyes No sé dónde La habrán comprado Pero Es mi tono Y No la he abierto aún Porque bueno Estoy con la de Lancome Y no sé Me da penita Me da penita No la de Lancome Pero seguramente La veréis en el canal Más de una vez Porque ya la habéis visto En otras ocasiones Es una larga Historia de amor Lo que yo tengo Que en esa base Y me encanta Después también me trajeron A ver que os lo voy a poner Para que lo veáis bonito Este trío de productos De rostro en crema De Fenty Beauty Que chicas Me han encantado Ya lo digo Spoiler alert Ahí los tenéis Vienen estos tres juntos Van imantados Como supongo Que ya estáis hartas de ver Este es el iluminador Este es el trío Más claro El corrector Y el bronceador El bronzer He de decir Que es una maravilla Creo que ahí lo veis Ay perfecto Creo que ahí lo veis bien El bronzer Aunque tú lo veas aquí Súper gris Y dices Veremos a ver Cómo me queda Es una pasada Chicas El bronzer Es algo fuera de lo normal Yo no tengo nada Así mirad Que tengo bronceadores Y tengo iluminadores Y demás En stick Pues bueno El iluminador Es lo que quizás Menos me ha gustado Y el corrector Sí que es verdad Que es de decir Que hay que aprender A trabajarlo Chicas En eso He escuchado A mucha gente quejarse Y tienen razón Es algo que hay que aprender A trabajar Chicas Entonces No vais a obtener Hay que hacerse a ello ¿No? Por decirlo de alguna forma Hay que hacerse al producto Y bueno Pues eso es el tono Pero se difuminan Divinamente los tres Ahí os dejo los tres tonos El iluminador El corrector Y el bronzer Que os voy a decir Los tonos exactos El iluminador Es Stars Track El bronceador Es Amber Y el corrector Es Leaning Ahí los tenéis Creo que los veis bien Se difuminan Que da gusto No sé A mí me han encantado Chicas Los iré probando más Y lo mismo Os digo Si os interesa Ver un vídeo En el canal Ahí os pongo Los nombres De los tres Si os interesa Ver un vídeo De estos productos En el canal Pues me lo decís Y yo lo hago encantada Para que veáis Lo voy a difuminar Un pelín Para que veáis Es que da una sombra Tan natural No tiende para nada No tiende para nada El rojizo Es que ya veis Con el dedo Y todo Y deja esa sombra Ahí No sé Me ha sorprendido Muchísimo el producto El iluminador Uy perdón Otra vez Os he dado El iluminador Quizás Lo que menos Me entusiasme A mí Es que solo lo puedo utilizar Por la noche Porque tiene glitter Y glitter Evidente ¿Vale? Entonces ya sabéis Que yo para eso Soy muy tiquismiquis Y ya para terminar Con los reyes Lo que me han traído Los reyes Por último Ha sido la paleta De Huda Beauty La Smokey Eyes Que cuando la vi Me pareció preciosísima Chicas Porque bueno Trae el espejo El tamaño es pequeñito Pero a mí me gusta mucho Y claro Me pareció preciosísima Porque yo con esto Puedo ir a una boda O donde yo quiera Porque tienes Para hacer looks naturales Con un toque de color Para hacer un Smokey Eye No sé Me pareció súper especial La voy a acercar Un poquito más así Inclinada Para que le dé la luz Del día Ya os digo Que de todas formas En mi Instagram Y en mi Facebook Tenéis fotos Y bueno Es preciosa Chicas Si la queréis ver en acción Pues lo mismo Aquí saque abajo Y listo Pues bueno Chicas Estos han sido Todos mis regalos de reyes Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así No olvides regalarme Un like enorme Para que yo sepa Que te gustan Este tipo de vídeos Me gustaría Tener que me dejaras Abajo en la cajita De comentarios Cuáles han sido Tus regalos Y cuáles han sido Tus favoritos Y cómo ha sido De buenas Si te han traído Todo o no Y nosotros nos vemos La semana que viene Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!